Sintoniza este viernes un programa especial en el marco del vigésimo cuarto aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. A partir de las 2.30 de la tarde, recordaremos lo ocurrido en el castillo de Chapultepec el 16 de enero de 1992. Y luego conoceremos la experiencia que vivieron algunos de los protagonistas que participaron en ese acto trascendental para la vida democrática de nuestra nación. Televisión Legislativa, la asamblea más cerca de ti.